En marco político, el Congreso de Michoacán aprobó el presupuesto de ingreso de 2018, en donde se etiquetaron 4.9 mil millones de pesos para los rubros de seguridad, procuración de justicia y readaptación. Es así que en el presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Seguridad Pública contará con recursos por el orden de los 2.421.194.618 pesos para mejorar las condiciones de la Policía Michoacán en cuestiones de armamento y equipo táctico. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ejercerá 282 millones 87 mil 603 pesos y para continuar con la profesionalización de los cuerpos policíacos, al Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán se le asignó un presupuesto de 29 millones 835 mil 754 pesos. De igual forma, para contar con instituciones más confiables y combatir la corrupción, al interior de estas en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, se destinaron 35 millones 307 mil 786 pesos. La Procuraduría General de Justicia del Estado ejercerá un presupuesto de 1.178 millones 839 mil 927 pesos y la coordinación del Sistema Penitenciario del Estado se etiquetaron 1.475 mil 182 pesos para así atender la infraestructura penitenciaria y la población que alberga.